Vamos a ver, ayer vimos Maduro una parábola, pero yo quiero explicarla aquí. Una parábola es la representación gráfica de un polinomio de cada dos. Entonces voy a hacer la siguiente que siempre me sale aquí. Me la voy a inventar. Me la voy a inventar. Y luego te explicaré cómo me la he inventado. Yo lo voy a inventar otra vez. Esto lo voy a coger y lo voy a hacer en un juego. Y esto es una probada. Bueno, lo voy a hacer esto, ¿vale? Yo tenía mensaje yo con la punta de lengua cuando estaba terminando cualquier edad. Tienes que esperar dos esas cosas. ¿Lo ha hecho? Yo, como soy informático, yo lo hago todo con algoritmos. Paso a paso. Primer paso. Identificar a veces. Es una tontería porque es solo de cualquiera, ¿no? Porque no lo tengo que explicar a gente que no lo ve. Le digo, ¿cuánto vale A? Y me dice X cuadrado. Me llevo la mano a la cabeza. A vale uno. ¿De la típica quizá de razón? B vale. Es un compañero. ¿Va a ser general? Ingeniero de Caminos, Canal y Puestos. Civil. Que está dando matemáticas. Le he dicho que se va a hacer. Que no hacen un trabajo de los signos, que no salen de la lista que se va a hacer. ¿Para qué estaba haciendo matemáticas? Alas, yo, está de profesor. Alas, yo, está de profesor. Trabajado. ¿Qué? A ti que te gusta, eh? A mí me gusta. Porque yo me río. Claro, porque digo, eh. Las matemáticas a mí es que me dan... Es que cae. Paso 2. Sacar la X del vértice. La X del vértice es menos B partido 2A. Pues entonces lo haces. Ya te explicaré lo que era el vértice, ¿no? ¿Esto? El pezón. El vértice 1. ¿Vale? Tú no vayas a pensar. No piensas. Ya no. Es que hay que pensar. Es que no es lo que piensas. ¿No? Hay que ejecutar. Y luego interpreta lo que te ha dado. A ver si está bien. Pero primero ejecuta y que salga bien. Y ya. Uno trabaja en el matron y filosofa sobre si aquel se merece la hamburguesa. Si es bonita. Tú quieres la hamburguesa, tal, tal. Yo te doy la hamburguesa. Cobre y saca abajo. Esto es lo mismo. Hay un... Saca la X del vértice. Hace una tabla. Una tabla que tiene X y Y. Y yo, para hacer la tabla, cojo la X del vértice. Cojo un punto que está por encima. Por debajo, perdón. A la izquierda. Un punto que está a la derecha. Uno que está dos a la izquierda. Y uno que está dos a la derecha. Y con esto ya... Ya tengo yo bastante. ¿Vale? Esta tabla. Entonces pongo el uno por debajo del cero por encima del dos. O el debajo del menos uno por encima del tres. Luego hay parabólicos cortantes. Que son gente que le gusta hacer los puntos de corte. ¿Vale? Yo los voy a hacer. Pero yo con esto ya la tengo. Punto de corte. De corte con el eje X. Con el eje X corta cuando iba al estero. Entonces yo tengo que igualar esto a cero. Y yo sé lo que me va a dar porque yo soy ingeniero. Yo lo sé antes de que tú me preguntes. Yo ya te respondo. Da menos dos y cuatro. ¿Vale que no me olvides eso? ¿Vale que no me olvides eso? ¿Vale que no me va a hacer esta cuerda? ¿Vale que no me acuerdas? Que no pasa nada. No pasa nada. Si te sabes la alineación del Madrid. Y no te sabes la ecuación de segundo grado. La alineación del Madrid. Pues ya sabes que la alineación no va a estar nunca más. Te lo puedes quitar ya. De aquí para abajo. Y si equivale cero me queda. Igual a cero al cuadrado. Menos dos por cero. Menos dos. ¿Vale? Cero menos ocho. Pues ya está. Tiene puntos de corte. El menos dos cero. El cuatro cero. Y el cero menos ocho. Y ahora tú te coges y tienes hasta todo. No lo has rellenado. Va a sustituir. ¿Vale que da? Menos uno al cuadrado. Menos dos por menos uno. Menos ocho. Esto da. Uno más dos. Tiene menos ocho. Menos cinco. Para cero da menos ocho. Para uno da. Uno al cuadrado menos dos menos ocho. Menos nueve. Menos nueve. Para dos da menos ocho. Y para tres da menos cinco. ¿Cómo sé yo qué da eso? Porque una parábola los números que están alrededor del vértice de la unión. Y la dibujas. Uno me cabe. No me cabe casi. Me voy a tener que hacer un estiramiento de... Alba. ¿A ti te falta alguna calculadora? Y los puntos de corte. Bien. Que es menos dos cero. Y el cero. Y el cero. Sí, tiene mi calcule. Ah, tráela. Mira a ver si... Alba, mira a ver si esa calculadora es tuya. Si tiene mi nombre es mía. Si voy yo por la calle. Con de un ferrero le pongo mi nombre. No puede. Yo puedo. Pero Luis, siempre tienes que restregarnos tu título de ingeniero. ¿Por qué? Porque... Yo que soy... No, digo antes. Que siempre dices yo soy ingeniero y... Yo que soy ingeniero. Como yo soy un chusma y tengo nada más el título de la ESO. Que yo te digo. Con tu edad, seré ingeniero de Sheldon Cooper. Vamos. ¿En qué? Cuando estás en el ingeniero y en los finales...